La devoción de Lissimaco Chávez, el jefe de esta familia, empezó con la cura que Santo Domingo le mandó a través de un desconocido, que le llevó un jabón para sanar una enfermedad que según los médicos no tenía cura. Entonces mi abuelita, en su creencia como católica, vino y dijo, Santo Domingo vino a dejarme ese jabón. Ahora mi hijo te va a pagar la promesa de bailarte la vaquita todos los años. Y así comenzó. Cuando él ya fue creciendo y creciendo, entonces se fue integrando a los comités. Lissimaco Chávez, que en paz descanse, vivió más de 40 años cumpliendo su promesa. Este año cumplió 18 de fallecido y sus hijos continúan propagando la devoción a Santo Domingo. En Sanjuda se hace, ahorita cumple 51 años de hacerse la vela del barco en Sanjuda. Lo que pasa es que en el tiempo del terremoto no había dónde hacerle. Entonces él vino y dice, voy a rescatar esta tradición, porque no se le pueden perder las tradiciones a Santo Domingo. Entonces vino y él comenzaba a hacer el barco aquí y lo hacía de playbook. Una de las actividades que realiza esta familia es la repartición de más de 5.000 bolsas de chicha, la que en vida elaboró Lissimaco y la nombró la chicha de las siete quebradas. El 31 de julio a lo que es la vela del barco, tenemos el 4 de agosto la procesión con la réplica de Santo Domingo de Lissimaco y el 9 de agosto la despedida de la tradicional vela del barco. El cual, verdad, le hacemos la invitación a que vengan a disfrutar de la tradicional cena de la vela del barco, vengan a degustar la tradicional y famosa chicha de las siete quebradas. Lo que me inspiró a mí a participar en este certamen es la devoción que tengo hacia Minguito y más que todo el amor por nuestras tradiciones, por nuestra cultura. Las fiestas en honor al santo comienzan con la tradicional rosa del camino el 28 de julio. Para TV Noticias, Abigail Benavides. ¡Gracias!